hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en apertura de cristales como ustedes lo ven en el título y pues en esta ocasión vamos a abrir 20 cristales de regalo ok 20 cristales de regalo como ustedes pueden ver ya tenemos 6000 runas de la última vez que hicimos los mínimos en nuestras puntuaciones de banquete que bueno ya tenemos bueno no son cristales de regalo cristales de banquete ya tenemos los mínimos sin embargo quiero hacer un poco más de puntos para ver si llegamos a conseguir la posición de esta de aquí creo que es a ver si llegamos a conseguir del 1 al 3 por ciento para conseguir este rango 4 en dado caso que lo consigamos pues que chingón no más bien eso es lo único que me interesa el can no me interesa para nada sinceramente en la gema me da igual 100 piedras singulares está bien los nexos da igual pero lo que me interesa es esto la cristal el cristal de gema de ascensión de 6 estrellas para rango 3 a rango 4 entonces vamos a ver que nos dan en estos 20 cristales de banquete que vamos a comprar chavos la última vez que hice es bueno que me vieron en cámara creo que tenía como 2000 runas más o menos más o menos eso es lo que nos quedamos entonces estaba haciendo arena estaba haciendo todos mis mínimos de hecho si ustedes observan aquí yo ya terminé mis mínimos de esta ronda estoy esperando que regrese de nuevo la arena para que vuelva a conseguirlo entonces he tenido un poco de suerte con lo que son los cristales de arena y hemos llegado a las 6000 entonces tenemos las necesarias para conseguir en total 20 cristales ok entonces vamos a comprar primero estos 10 ok vamos a ver cómo nos va en la primera tanda vamos a girar estos primeros 10 y los otros 10 los vamos a abrir al madrazo ok entonces mucha suerte para mí ojalá me den a jessica jones de 6 estrellas la más la quiero para tener que posiblemente pueda llegar a ser una defensora muy pero muy útil en lo que es bar de grounds entonces vamos a ver vamos a ver tengo unas cuantas esquemas genéricas entonces una vez nada más que nos la den es suficiente recuerden los luchadores de 6 estrellas que nos pueden dar es wiponex kang tanos y jessica jones entonces en dado caso que me fueran a dar a uno de ellos tiene que salir primero es el primer premio que dan si te van a dar a un campeón sale primero entonces no sale liso entonces vamos a ver que nos da cabán en estos 10 primeros cristales de banquete espero esperice algo bueno chavos porque vaya acá costado no le hemos metido nada de dinero al juego chavos ok no nos lo dieron pero vamos a ver que nos da el primer cristalito 100.000 de oro lo mínimo y lo mínimo de chatarra amigos este cristal fue horrible fue horrible lo mínimo de todo eh lo mínimo de todo fue horrible al menos me consuela que es mínimo 270 acá de oro no por 300 rumas uff no lo vale para nada no lo vale pero pues bueno vamos a ver segundo cristal espero ya tengamos un poquito más de suerte en este estaría bueno que nos den a jessica jones de 6 de 5 no la queremos de 6 de 6 bueno no nos la dieron mejoró el liso el liso un poquito ok 100.000 más de oro de lo normal y 20 niveles no o 10 niveles 10 niveles singulares no está mal eh prefiero eso que la chatarra sinceramente tampoco creo que valga 300 runas este cristal pero pues de algo a nada no de algo a nada comenzamos mal chavos comenzamos mal ah no hay mejoría esperemos haya mejoría la verdad en estos cristales porque la verdad están decepcionando este año no estuvieron tan buenos a mi parecer comparados al año anterior no estuvieron tan buenos los fragmentos que puedes conseguir de clase de 6 son muy pocos comparados a lo que podías conseguir el año pasado dos alfas de dos amigos muy mal cristal la verdad tres cristales muy malos por el momento chavos que loco eh imagínense gastarse 3.000 runas imagínense que hay gente que se ha llegado a gastar más de 10.000 dólares eh ya en mi alianza ya hay más ya hay gente que ya se ha gastado como 10.000 dólares o más imagínense eh no voy a mostrar obviamente la puntuación de mi alianza pero vamos a ganar una buena posición entonces quiero ayudarlos ayudarles a a a mi alianza con algo no uff nice 11.400 no está mal pudo haber sido más eh he visto a gente que le llegan a dar un básico de 6 entero o un alfa de 3 entero entonces 11.400 pues algo de algo a nada prefiero eso no más cerca de otro de nuestro rango 4 número 18 no un poquito más cerca de de del tan anhelado eh rango 4 vamos a ver vamos a ver por favor jessica kang eh weapon x duplica porque ya lo tenemos tanos nada más tropichamps no mínimo de oro nuevamente eh cristales singulares de 6 estrellas ok 10 10 nivelitos prefería la las las genéricas la verdad ay 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 no no me está gustando eh lo único que me ha gustado por el momento son los fragmentos de básicos de 6 aunque eh sinceramente es muy poco es muy poco comparado a lo que a lo que puede llegar a dar eh que pueden llegar unos a dar uno entero eh nada nada de luchador y nos vamos a quedar con 11 runas amigos con 11 runas ah cristal nexo del caballero amigos hazme el chingado favor ay 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 no puede ser amigos creo que lo peor que nos pueden dar en los cristales nos los están dando ahorita eh vaya que está siendo pero muy decepcionante esta primera eh tanda de 10 cristales eh si ustedes me preguntan pepe vale la pena a mi parecer si tienen las runas y quieren gastarlo adelante de ahí en más yo creo que no vale la pena eh no vale tanto la pena eh otras dos otras piedras ya son 20 las que tenemos uff muy poco muy poco lo que nos están dando eh muy poco para las 3000 runas que estamos gastando en esta primera tanda no lo veo muy bueno chavos no lo veo muy bueno vamos a ver este ay nada que no quiere salir ningún luchador no quiere salir ningún luchador mínimo de oro también nuevamente otro nexo de caballero no puede ser no puede ser mínimo ojalá en esos nexos de caballero me den un 6 estrellas porque está muy cabrón eh nada 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 creo que nos fue mucho mejor en la primera apertura en esta segunda la verdad que nos está yendo de la patada chavos nos está yendo de la patada este último cristal que hace falta después de este es lo que tiene que salvar la apertura lo mínimo de oro también nada más ha habido 1500 lo mínimo de esquirlas de 6 también amigos lo mínimo porque te pueden dar hasta 15 mil esquirlas eh solamente ha habido un cristal decente chavos y ese ha sido este el que nos dio los fragmentos básicos de 6 imagínense no ha habido ninguno bueno chavos hasta el momento entonces vamos a ver que esto se trabó está girando dificultades técnicas chavos pero está girando ok ahora mismo se regresa listo ahora sí vamos a picarle vamos a ver por favor último cristal algo bueno aparece ahí Jessica Thanos no ha aparecido chavos no apareció mínimo de oro nuevamente no me digas que chatarra ok bueno bueno nueve mil fragmentos de alfa de 3 es lo que menos tengo entonces está bien recibido bien recibido chavos bien recibido dos cristales que nada más me valieron la pena la verdad la verdad entonces vamos a abrir los cristales nexos de caballero antes de proceder con los otros nexos de 6 ok perdón con los otros 10 banquetes de los otros 10 cristales de banquete ok luchador de 5 y un luchador de 4 que pena que pena ni modo bueno igual no puedes esperar mucho de esos cristales no bueno chavos ha llegado el momento 10 cristales más de banquete lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir o no los voy a comprar uno en uno chavos cuando se desaparezca la palabra que dice arrastralo aquí es donde vamos a comprarlo vamos a aplicar la estrategia de cristales de arena que una vez me contaron unos suscriptores que les funcionaba que bueno al final no me funcionaba tanto pero vamos a ver chavos nos vamos a quedar con 11 runas nos vamos a quedar pobres vamos a tener que jugar arena y arena y arena para recuperarnos sobre todo para la temporada de guerra que ya está a la vuelta de la esquina falta una semanita más y ya la vamos a tener presente entonces tenemos que conseguir obviamente runas para tener recursos y cambiar maestrías bueno se viene la mera hora chavos a muchos les gusta abrir de 10 en 10 a ver si tienen suerte espero espero y yo tener mucha suerte en esta vamos a ver por favor que aparezca doble jessica jones o algo bueno amigos o dos básicos de 6 y dos alfas de 3 uff sería increíble no uff o conseguir los recursos para ya subir a otro rango 4 vamos a ver 1 2 3 ok nos fue la patada también no hubo luchador nuevo 10 singulares otro nexo esto esto es rescatable quiere decir que me dieron mucha chatarra amigos quiere decir que me dieron mucha chatarra 50 mil de chatarra o sea en un cristal me dieron lo mínimo de chatarra ok 20 niveles esto no está mal mil esquirlas de 6 hazme el chingado favor cabrón 15 mil esquirlas de 5 que horrible amigos que horrible teniendo en cuenta es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 que loco nos dieron lo mínimo lo mínimo amigos es una pena no tuvimos suerte vamos a ver que nos da ese cristal nexo de caballero hay 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 20 cristalitos y no nos dieron nada chavos lamentablemente los cristales que nos hagan falta bueno el restante no vamos a poder conseguir abrirlos creo que tengo voy a poder abrir como 2 o 3 más podría ahorita si los regalo pero no recuerdo cuáles tengo ok bueno vamos vamos a ver si tenemos suerte en esos 3 cristalitos creo que estaba en donde están las los objetos donde están los objetos otro ok aquí tengo espérame que se trabó de nuevo a ver veamos ok tengo 3 6 8 tengo para 4 cristales creo no entonces vamos a mandarlo todos vamos a mandarlos y a ver quien se lo mandamos vamos a mandárselo al sergi vamos a mandarle todo no se cuales tengo y cuales no entonces vamos a mandarle uno de cada uno no tengo este ok entonces vamos a quitar este y no tengo el morado bueno vamos a mandarle el morado ahora si podemos mandar todos 8 objetos ya podemos reclamar los otros cristales no lo había querido hacer para que no tuviera yo problema al reclamar no que no supiera cuales eran y bueno chavos ya el pilón el pilón esto es el el la desesperación ya esto es la desesperación chavos esto ya es la desesperación ya algo nos tiene que dar acabamos ya algo nos tiene que dar ya estuvo bueno voy a girar uno y abrir tres al madrazo chavos y tiene que darnos no se dos gemas genéricas o jessica jones duplicada dos veces o o dos catas básicos de seis y dos alfas de tres bueno no hay luchador mínimo de oro ok alfa alfa de tres eso está bien eso está bien perfecto y tres más ok cien mil de chatarra quiere decir que no hombre uff nos dieron lo mínimo y chatarra nos llenamos todavía más o sea que dos cristales nos dieron el mínimo de chatarra wow cuánta suerte tuvimos en la primera apertura que hubo una un cristal que nos dio medio millón de chatarra verdad cuánta suerte tuvimos bueno chavos esto ha sido todo por el video 24 cristales de banquete mayor si me preguntan vale la pena la verdad en mi opinión no vale la pena ya vieron que me gaste seis mil runas que si te sacas la cuenta son 200 dólares y para lo que conseguimos la verdad a mi parecer en mi opinión no vale la pena sin embargo para hacer puntos pues igual y si no todo depende de como vayan las cuentas de ustedes así que pues bueno chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye